Ya los empresarios que antes nos enfrentaban, ya no los veo tan activos. ¿Qué cambió? ¿Qué debería cambiar por un sexenio? Bueno, cambió, ya dije, porque se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si el país tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero. Además, los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en reservas del Banco de México, récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos. Los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia y los que considero conservadores de cepa auténticos, pero los tenemos en nuestras familias.